Si me pongo a bailar aquí, ¿eh? Pues yo creo que sí, que ahí está bien Pues yo creo que sí, que ahí está bien A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Oye, estoy grabando Sí, lo estoy grabando A ver, a ver A ver, a ver Ya, tranquila, ¿eh? Bueno, en fin No, 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 no A ver, a ver